Es que ya no valientes alcemos, nuestro canto convivemos Cuando yo llegue a Santo Domingo yo llevaré candelar Cuando toque dedicaré un guaguanco a mi tierra Un mambo pa'l capotillo de donde son los míos La gente de Huachupita que tiene salsa buena Un Somontuno Paraguay, un Gato Consuelo San Carlos Juan Pablo Duarte y Cristo Rey, un guaguanco yo te traigo Y pa' la gente de Santo Domingo en general les dedico Merequebolero, bomba plena que tienen salsa buena Para Quisqueña yo llevaré candelar 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 Yo llevaré un guaguanco a toda la gente de mi tierra buena Para Quisqueña yo llevaré candelar Oye si quiere comer lechón, prueba los chicharrones de Villa Mella Para Quisqueña yo llevaré candelar Ay orgulloso estoy, tengo mi bandera tricolor Para Quisqueña yo llevaré candelar Vacila mi son, narizón Música 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 Y ahora yo cantaré Palo barrio de Quisqueña Y voy a cantarle agua a Chupita Palo barrio de Quisqueña Palo barrio de Quisqueña Palo barrio de Quisqueña Palo barrio de Quisqueña Y ahora voy pa' Boca Chica Palo barrio de Quisqueña Música Música Para Quisqueña Música Para el Cibao Bamba Ay oye Bani Bamba San Francisco Bamba San Pedro de Macorí Bamba La Romana Bamba Y Ato Mayor Oye que bueno mi guaguoco Palo barrio de Quisqueña Ay yo no me olvido de Villa Francisca Palo barrio de Quisqueña Vámonos a Maroya compa y nos vamos a Valle en la Azulza Palo barrio de Quisqueña Ay cangrejito por botones Palo barrio de Quisqueña Capuchín en banda Palo barrio de Quisqueña Música 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 Música